de la Ciudadana, que nos dio un informe acerca de las capacitaciones y de la evaluación de cada uno de los policías en cuanto al examen de control de confianza que le hacen y en base o por la entrevista que dio el Secretario de Seguridad Pública del Estado, que es Álvaro Cabeza de Vaca. Entonces, pues él vino a darnos los pormenores y los detalles de las capacitaciones que dan. Los resultados que nos dan, dice que tiene un 98% cubierto en cuanto a capacitaciones y bueno, nos dio varios aspectos en los que se les capacitan, tanto física como en cuestiones operativas, en todo el adiestramiento que llevan los policías. Entonces, pues ese es el informe que nos dan y nos dice que hasta la fecha lleva 220 capacitaciones a partir del mes de octubre de 2021. Entonces, pues esos son los resultados que nos dan y bueno, pues ahí ya cada uno de los regidores habló y algunos lo felicitaron, otros le pidieron de que, pues, se reforzara sus estrategias, otros de, en cuanto a su, a la actual, porque salió ahí también el tema del, del, de la proximidad que hacen los, los que lo conocen como Fede Pález del, del abuso de la fuerza pública que tienen, con la ciudadanía y también, bueno, dice que, pues lo va a tomar mucho en cuenta para, que si está entera lo va a tomar en cuenta para, pues, darle capacitación a estas personas. ¿Él reconoce que si hay abuso por parte de los elementos federales? Dijo que tenía conocimiento. Regisora, ahorita nos comentaba el director de Infopol sobre una capacitación especial que les van a dar en explosivos. ¿Qué les, qué les explicaron sobre este tema? Ah, mira, este tema salió por un, un video por ahí que circuló, en donde, pues, se ve de manera, pues, no, para que no agarran una granada, ¿verdad? Entonces, pues, ahí se le, se le dijo que, bueno, si estaban capacitados, cómo iban a tomar una granada y dice que, bueno, pues, son granadas nuevas, donde, pues, no, no son identificables, pero de todas maneras, si tú te encuentras algo, pues, no vas y lo entregas. Debo que lo dejas, ¿no? Como cualquier ciudadano. Pero, entonces, le dije que si, si, ellos primero, bueno, primero dijo que eso le correspondía a gobierno federal, a Sedena. Entonces, bueno, si él como, como secretario de aquí y él que está encargado de hacer todo el plan de, de capacitación, los planes de capacitación para el personal, pues, le corresponde traer personas, este, personas capacitadas para dar, pues, ahora sí que los cursos en los cuales ellos no, no los dominan o no tienen la, la certificación. Entonces, pues, hay que recurrir a, a otras instancias, ¿no? Puede ser el gobierno del estado, puede ser el gobierno federal que vengan a apoyar en cuanto a las capacitaciones para los elementos. Pero, entonces, esto se, se deriva de este hecho, de, o de estos hechos que han pasado con las granadas. Sí. Y es también, bueno, él lo sugirió, ahora sí, no como la vez anterior del 2021, donde tenía que comparecer cada, cada tres meses para darnos un informe acerca del índice delictivo. Ahora, él lo sugirió este, este acuerdo. ¿De qué nos va a venir a, a dar un informe cada tres meses, pero ahora con respecto a, a, a capacitación de, a capacitación de los elementos? Oiga, el tema que cada vez se usan más explosivos, avientan explosivos a ellos, e incluso la camioneta con la que atacaron, venga ya, es blindada de las redilas y cosas así. ¿Preocupa? Le dijeron al secretario. Mira, eh, de ahí en cuanto a eso, porque se prolongó, porque fueron muchísimos detalles lo que se le preguntó, de acuerdo a la presentación que nos traía, no, no se tocó ese tema de carros blindados o de las otras. Eh, sí, pues, por los medios, y ustedes son los mismos que manejan, nos hemos dado cuenta, pues, que ya, este, habían entalado en otro, en diferentes puntos. Eh, no se mencionó a fondo de, porque el tiempo ya no alcanzó. Si vieron, eh, hicimos dos horas veinte, dos horas veinte minutos más o menos. Dos horas diecinueve minutos. Lo único que se tocó es la capacitación de explosivos a raíz de las granadas que les han aventado y de este video. Sí, para que todos los elementos, y yo creo que es, es muy conveniente, porque si, si se llegó a ese extremo de poder tocarla, pues, yo creo que deben de estar mejor capacitados y bueno, si esa problemática se está presentando aquí en la ciudad, pues hay que tener capacitación, ellos, que son los que están dentro de, de, de la secretaría, ¿no? ¿Preocupa? Nosotros somos ciudadanos, sí, sí, preocupa, claro, porque preocupa, a nosotros los ciudadanos nos preocupa, eh, nos preocupa y nos ocupa. Entonces, eh, pues nosotros desde este lado, que nosotros nada más pedimos o que las cuentas o que nos vengan a dar informes, porque la cuestión operativa le corresponde a ellos, pues nosotros nada más sugerimos ahí de, pues que se le ven, que se, eh, contrate o que se les invite a personas especializadas para, especializadas para que vengan a dar ese tipo de capacitación. ¿Se le comentó si se requiere de un recurso especial para la contratación de estas personas? Eh, no, no se mencionó ningún recurso, pero, eh, si nos metemos a la página de Sedena, ellos, 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 es su, es su, ellos tienen que darlo, sí, si se lo solicitan, tienen que darlo, y no tienen que cobrar, no deben de cobrar.